¿Cómo la pasaron? Muy bien, festejamos con Vincenzo, miramos una película, nos quedamos dormidos antes de las 12. A la cucha. En el sillón, en el sillón, patético. Pero la pasamos muy bien, no, la pasamos bien. Mirá, yo 9 y cuarto ya no podía más de comida, arranqué 8 y media. Ah, porque fue que temprano. 9 y cuarto, miré el reloj y dije, no puedo más, no podemos más, nadie podía más. Estábamos todos con comida hasta por los cojos. Pero porque arrancaron como... Sí, porque compramos una barbaridad, sobraba comida, va a sobrar por 10 días, viste, exagerado como soy, así que compramos comida para un batallón. Bueno, pero podés frizarla o no, había cosas frizables o no. Sí, sí, se llevó gente, se llevó comida mucha gente, así que muy contentos, pero bueno, una cantidad de comida impresionante. Bueno, y estamos en esta dinámica que vamos a vivir durante enero. Claro, el autopase te haces, vos te haces el autopase con... Nos hacemos. Vos también. Este es un gran hermano. Porque Nacho Ortelli lo está reemplazando Nelson Castro en Crónica de una tarde anunciada. Intentando reemplazarlo, ¿no? Intentando, pobre Nelson, ¿no? Es irreemplazable. Que lo reemplace Ortelli debe estar Nelson, pobre Nelson. No, bueno, pero él está totalmente de acuerdo con eso. Sí, claro, obvio. Y somos compañeros en ese team, a su vez. Pero además, yo estoy con el desafío también tratando de hacer lo mejor que puedo, reemplazar la Cristina Pérez en Cristina sin vueltas. Entonces se va a dar esto del pase entre nosotros. Bueno, intentaremos hacer algo digno. Está buenísimo, como dicen los españoles, el autogol, ustedes hacen el autopase. Entonces usted que el gol en contra le dicen el autogol. Claro. Tratemos... Igual. No, traten de no hacer ese autogol. Por lo positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, claro, el autogol es un gol en contra. No, pero... No, no, pero... Sácame la Capelo. No, no, Capelo, no, Capelo. A ver, no te quiero, fija. Yo te llego a cinco capítulos más tarde con el fútbol. Te va... Te, te, te... Ya te vamos a poner. Escúchame, Capelo. Vos fíjate, ¿de qué lado querés estar? ¿Si el lado de las gallinas o el lado de las gallinas? No, no, yo soy de boca, pero... Capelo, yo no quiero influir en tus recomendaciones, pero ayer arranqué la oferta, la serie de cómo se hizo el... Ah, de oferta, sí. Es decir, cómo se hizo el padrino y es espectacular. Muy bien. Hacía mucho tiempo que no me enganchaba con una serie y la verdad que me enganché. Bárbaro, en Paramount+. Sí, me encanta, me encanta. Sí, es muy buena. Me encanta, me encanta esa serie, así que estoy enganchado, oficialmente enganchado. ¿Y sos maratonero? Venís conmigo ahí. Venís conmigo un poquito de vuelta. Sí. No, no, vengo... Bueno, tuve ahí un periodo... ¿Te podés verlos también, si querés? Eh, no. Un estreno tengo para... Estoy por arrancar Breaking Bad, la ubica. Ah, bueno. La ubica. Está bien, está muy bien. Bueno, hay que volver a lo clásico. Bueno, pero hay gente, escúchame, Mabel que está en su casa y Raúl que está en su casa, seguramente no vieron porque son personas... Es posible. Son personas como yo. Está muy bien. Yo trato de traerles los estrenos, pero vale la pena Dios. Claro, exactamente. Sabés que te extrañé por varias cosas, Ortega. A ver, ¿por qué? También porque recién estábamos hablando de Gran Hermano, que vos sos un fanático. No, no, ya no lo veo este. Ya no lo ves. Este no. Este yo también no me enganché. Mucho insulto, me dijeron que hay mucho insulto. Sí, sí. Los anteriores sí, pero este es como que... Mujeres así medias guarra, no, que sé, sí, no, no me gustan, no me gustan. Hay de todo. No me gustan. Sí, sí, sí. No. Bueno, pero yo me sentí como perdida porque tuve que reconocer al aire que nunca vi ninguno y me miraron, se hizo un silencio de radio. Sí, sí. Nadie te van con. No, no, es que no, este Gran Hermano la verdad que es un fracaso para mí. Pero, ¿sabes? Tiene un problema, empieza más tarde. ¿Por qué? Una que ya es mayor. Sí, somos todos. Y se guarda, va al sobre temprano. Está complicado que comience y todo, ¿viste? Aparte, como hace la dinámica de Gran Hermano de, y ahora van a ver lo que va a pasar, y tengo acá un sobre, y quién se va... Y no, esto termina dos y media a una y yo ya está. Ya está. Ya me perdiste. Estamos todos, claro. Te perdiste. Sí, sí, aparte eran personajes más simpaticones los otros, ¿no? Algo pasaba, claro. Pasa mucho el casting, ¿eh? El casting de Gran Hermano es el 100% del programa. Claro. Y si no hay ahí una cosita que te mueva un poco la aguja... Claro, que genera la empatía. Hay una señora de los gritos, no sé, hoy un día en redes, listo. Le mandamos un saludo. Sí, besito en la frente. Que se quede gritando sola, ¿no? Claro, sí, que para gritos ya está la realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Hoy la... Tenemos a la CGT que le grita a Milé, Milé, a la CGT. No, y que tratará en el amparo la noticia, una de las noticias políticas del día, que tratará en el amparo la CGT contra el DMU. Sí, habrá tenido que ver con que el fin de semana Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, dijo que él proponía ampliar la corte a 9 barra 11 miembros. Mirá vos. ¿Habrá tenido que ver con eso? No lo sé, pero bueno, todo frente, se abre todo frente a este gobierno. Yo no entiendo cuál es la estrategia. Si la estrategia es pelearse con todo, le está saliendo buenísimo. Creo que humildemente, ¿no? Creo humildemente que debería buscar un aliado, alguien que lo ayude, ¿no? Sí, sí, vos lo venís planteando eso acertadamente, creo, desde mi punto de vista. Hoy viste Pichetto en una entrevista... Sí, con Longo Bardi, acá. Con Longo, en Radio Rivadavia, dejó entornada la puerta de que podía haber alguna negociación con la CGT para... y dijo que, bueno, que esperaba que se levantara la marcha, pero hasta ahora nadie va en esa dirección. Pero que se deje de pelear con todo, con todo. Y después este caso tremendo, ¿no? El caso de Tomás, este caso tremendo con el que inauguramos, arrancamos el 2024, es una locura total. Tremendo. Una locura total. Justo a un año que comenzó el juicio de Fernando Báez Sosa, a los asesinos de Fernando Báez Sosa, le pasa esto a este chico Tomás, que hoy no se lo preguntamos al jefe de los fiscales que tiene bajo su supervisión, al fiscal que está actuando, pero fue toda una secuencia que comenzó en el centro y terminó en la playa, y la policía quiso. Bien, gracias. Pero sí, claro. Bien, gracias. Hubo tiempo para filmar la pelea, pero no hubo tiempo para que apareciera un patrullero, se llevara a presos, a quienes se tenía que llevar presos, y este chico termina muerto. Y evitar la situación, ¿no? Porque uno justamente, uno escucha las versiones de las policías y qué sé yo, del Ministerio Nacional, y lo que te dicen es, bueno, pero rápidamente se identificó la pelea, rápidamente se hubo detenido. O sea, está bien, bárbaro, pero la verdad que yo me quedo contenta si esto no pasa. Claro, claro, aparte fue muy larga la secuencia, es decir, hubo oportunidades para que estuviera el Estado, viste que se habla mucho del Estado presente, ¿dónde corno estaba el Estado? No, y ahora sí. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba el fiscal de turno? ¿Dónde estaba? Bueno, porque acá ya no se puede decir, bueno, no, la violencia de una sociedad que está enferma, sí, ¿se puede decir eso? Existe, eso sí. O se puede decir, bueno, hay un Estado que no está. Ese Estado que no está, el que Kicillof, uno lo escucha hablar, ¿dónde estaba la policía bonaerense de Axel Kicillof? ¿En dónde? ¿Qué estaban haciendo? No, y aparte... Santa Teresita es una ciudad muy chica. Claro. La camina, si querés. ¿Dónde estaba la policía? Pero claro. Mirá, ayer sacábamos a uno, justamente, a uno de los, en Crónica de la Tarda Anunciada, en el horario especial, justamente del primero de enero, sacábamos a algunos de los periodistas de allá, de la zona Santa Teresita, y nos decía, es como puesto que Santa Teresita, que es pequeña, es una ciudad pequeña, el 31 y el 24 explotan. Porque hay gente, ya se sabe que es así. Hay gente de Santa Teresita, de todos los pueblos y ciudades cercanos, todo el mundo va a Santa Teresita a festejar. Bueno, genial. ¿Por qué no reforzaste el operativo, particularmente? Yo no lo puedo entender, ¿viste? Es como el ABC. O tal vez lo reforzaron, pero los que estaban a cargo, no, los que estaban a cargo son unos inútiles, puede ser. Está lleno de inútiles la policía bonaerense, está lleno de inútiles. A mí me pasa también cuando veo estas noticias, que generalmente tiene como protagonista, más allá de que las fuerzas de seguridad tienen que estar y demás, pero a grupos de varones, ¿no? No quiero hacer una cosa feminista, pero digo, hay una forma de vincularse, cuando llegan a la adolescencia los varones, más que las mujeres tal vez, de que está vinculado al alcohol, porque uno en un estado normal, no sé si te llegas a agarrar las piñas, si alguien te empuja, te dice algo malo, hay una cuestión también sociológica que todavía no está modificada. Te digo que estoy transitando la vida de un adolescente varón y está como, bueno, sí, entonces me empujó y nos teníamos que agarrar las piñas. ¿Por qué? No. Sí, ahora. No pasa eso, digo, me parece que todavía está la masculinidad vinculada a... Pero Maru, cada vez hay más peleas de mujeres, yo en redes sociales vi, trascendió un video de dos mujeres trenzándose una, partiéndole un botellazo en la cabeza a otra en el piso, que me parece que es la violencia y me parece que es la falta de... De valores, no sé. De concepto de la autoridad, porque por ejemplo yo veía hoy un colega de Mar del Plata, creo que era Marcelo Passetti, que subió un video de la salida del boliche en Mar del Plata, la policía ahí actuó muy bien, puso, era toda una fila a lo largo de una avenida de policías que iban llevando, arriando, entre comillas, a los chicos que terminaban de... salían del boliche para que no se queden ahí en las típicas ronditas, que eso genera unida y vuelta, el alcohol y demás. Empezaron a llevarlos, como dicen, bueno chicos, a sus casas, y eso automáticamente en redes es leído como, uy, mi ley, dictadura, mano dura, Guillermo Montenegro, intendente del PRO, no está bien visto, no es progre ver policías arriando entre comillas a los chicos, diciéndoles, vayan a dormirse. Ahora, también es la estupidez de la sociedad, hay una sociedad que es, que se volvió estúpida, estúpida ante la autoridad, no existe el concepto de autoridad, donde querés poner un poco de orden, no mano dura, no dictadura, estos años tan duros que estamos por vivir, y en realidad lo que se evita en Mar del Plata y no se evita en Santa Teresita es que haya un muerto. Cuestiones así, claro, claramente, que terminen en piñas y en violencia, pero, a ver, en este caso, que había un adulto ahí, que era el padre, creo, de uno de los chicos. Sí, sí, que los tendría que haber separado. También, si vos como adulto sos de los que vas manejando y te bajás del auto y querés pegarle una piña a uno, que cada vez lo ves más eso en la calle, y vas con tu hijo, bueno, ¿qué queda? ¿Entendés? Claro. Si mi viejo o mi vieja se baja y se agarra la piña porque alguien le habló mal y todo está exacerbado, ¿no? Eso me parece que... Todo se juega, en una secuencia se disputa la honorabilidad, la masculinidad, ¿no? Y vertiginosamente, viste, todo vertiginosamente. O sea, no existe esa cosa de si estás en una situación de peligro, ándate de ahí, Samy, no pasa nada. ¿Por qué quedarte expuesto a una situación? Sí, se llama hablarlo con un adolescente. Es muy complejo, algo constante. Pero cuando no tenés autoridad, Maru, yo imagino en tu casa, Facundo y vos, tienen autoridad con sus hijos para imponer normas. Y en grupo, en manada, claro, una cosa es vos con tu hijo solo, pero después el hijo sale a la vida y no quiere ser todo el reflejo de mami y papi porque si no, no, ojalá, pero no, quieren ser personas independientes, los pibes, ¿viste? Y entonces hay un tema de formar parte, de quién es el más canchero, tú, tú, tú. Y siempre, eso está, y creo que hay un problema grave que pasa siempre, en mi opinión, a lo mejor me fui al siglo XIV, no lo sé, que sigue teniendo que ver con los límites. Porque vos, fíjate que acá lo que no pasa es que no se puede parar. Empieza la discusión y nadie puede pararla, ni nadie puede bajar un cambio. O sea, todo se eleva, se eleva y se eleva, vertiginosamente, y cuando no te quisiste dar cuenta, hay un pibe muerto. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo terror. En mi época, en mi época, la violencia existía, lo que existía era una policía que, donde te veía, te levantaba y anda a cantarle a Gardel y guarda que tu papá o tu mamá llegara y se quisiera hacerle guapo a la comisaría, porque lo metían preso ellos también. Si íbamos 20 personas, 20 amigos caminando, por más que fuéramos todos buenitos, el policía paraba el patrullero, preguntaba a dónde íbamos, quiénes éramos y nadie decía nada. Hoy un patrullero frena, pregunta eso y los 20 inadaptados van y le empiezan a tirar cosas y está bien visto. Y eso no debe ocurrir y por eso yo celebro que haya un intento, un intento al menos de poner un poquito de orden y normalidad. Si la haces, que la pagas, que la pagues. Si cortás una calle y no la podés cortar, vayas detenido o te saquen el beneficio que tengas. Es así. Si no empezamos por algún lugar... Nacho, la gravedad que tiene el hecho de decir esto es la dictadura. O sea, yo no lo viví en la época por mi edad, pero digo, entiendo que fueron momentos muy oscuros, muy tremendos. Entonces, comparar un momento donde se eligió un presidente, te guste o no, a mí el que se había elegido este tampoco me había gustado, o sea, a la vida, a la democracia, y decir esto es la dictadura porque no va de acuerdo a lo que yo pienso. Porque no es lo que yo pienso. O no es lo que yo respeto a la gente que fue víctima de esas situaciones de exceso y de locura que fueron esos años. Totalmente. Lo que pasa es que el que te dice eso generalmente cree que es el único con autoridad moral para hablar de la dictadura porque son personas que están vinculadas al gobierno anterior, que el gobierno anterior se robó absolutamente todas las banderas posibles de los derechos humanos cuando todos sabemos muy bien que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner durante los años de dictadura, lo único que hicieron fue plata y no militancia. Es decir, por lo tanto, esa gente se atribuye la potestad para decir que está bien y que está mal en materia de orden y demás. No olvidemos, no olvidemos algunos episodios que protagonizaron la policía, por ejemplo, de Sergio Berni. Yo recuerdo a los gendarmes de Berni tirándose arriba un capote en la Panamericana para cortar un piquete y nadie decía nada porque era el accionar del gobierno nacional y popular en 2012. ¿Y Berni adentro de la casa de Nisman? Sí. Bueno, eso ni hablar. Está empezando de ahí. Ah, eso ni hablar. De ahí para acá. Pero es una locura total. Ha sido un espacio político que ha roto todo tipo de pacto social y convivencia democrática de verdad. De verdad, la calle ha sido de los delincuentes y no hubo nunca orden. Entonces la policía, el policía de profesión que sentía orgullo por pertenecer a una fuerza que era honesto y demás, le dio paso a los ladrones, los delincuentes que se convertían en policía para hacer negocios. Eso se vivió y es una degradación que va a costar mucho tiempo que cambie. ¿Por qué? Bueno, y encima en la provincia de Buenos Aires gobierna un signo político que no cree en el orden. Más problemas todavía. Absolutamente, sí. Va a exclusión, oye una familia velando a su hijo y yo los escuchaba y digo... No, no, es tremendo. ¿Viste el testimonio de la madre? La madre no fue una cosa tremenda. ¿El abuelo cómo lo contó? Anda a hablarle de dictadura a esa madre. Sí. De que no te pueden pedir documento. Había estúpidos en los canales de televisión indignados porque la policía pedía DNI en el tren o en el colectivo. El otro día hicieron todo un escándalo porque durante la movilización de los movimientos sociales subían y pedían documentos. Flaco, ¿qué están discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo? Coincido. ¿Qué estamos discutiendo? Hoy la policía bonaerense dejó esta pelea que estamos viendo en todos los canales de televisión que se prolongara durante horas y termina muerto un chico. No veo a ninguno de estos estúpidos en cadena nacional pidiéndole explicaciones a Kicillof. No, pero por el jefe de policía. El jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, y además, sobre todo, teniendo en cuenta que hoy sabemos, no lo sabíamos ayer, pero hoy sí sabemos que había habido un antecedente de esta pelea. O sea, ¿entendés que había elementos para prevenirlo? Bueno, el año pasado, el anteaño, el caso de Fernando. Sí, absolutamente. Una barbaridad. Bueno, en definitiva. Y aparte, ¿sabés que los chicos cuando salen del boliche o a esas horas no podés no tener la policía en la calle? Y, bueno, a tu casa. Más un 31. Un 31, totalmente. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Bueno, arrancamos live. Arrancamos live. Arrancamos live. Bueno, vamos a ver qué nos queda para el programa, para Crónica. Nos queda de todo. Mirá, nos queda la copia en una cama. ¿Vendrá Maru Capello, por ejemplo? ¿Vendrá? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Quién es ahí? ¿Con quién estamos ahora? No sé con quién estamos. Bueno, usted irá. Son listos, chicos. Usted tiene las... Pero, ¿arrancamos con Crónica de una tarde anunciada? Por favor. ¡Gracias!